Una relación tóxica es aquella en la que se manipula, es decir, en la que esencialmente se accede al otro a través de emociones como la pena, la culpa, el miedo, bajando la autoestima y con ultimátums. Si te hago creer que estás en un mundo inseguro y que no tienes la capacidad para desenvolverte en él, sé que me vas a necesitar y que yo voy a obtener las cosas que quiero de ti. Si me victimizo, me hago la víctima y te hago sentir culpable, muy probablemente vuelvo a obtener las cosas que quiero de ti. Si creo miedo en ti o te hago responsable de las cosas que están ocurriendo o podrían ocurrir. Los ultimátums son una forma de manipulación más evidente que consisten en, si salgo de esa puerta, no me ves el pelo. Y si es tu caso, creo que tienes que salir corriendo de esa relación. Si tu mujer está jugando con tus sentimientos... No, me duele mucho más, me siento... Eres mi mujer, estás en un programa, has entrado por mí, por mi familia... ¿Qué necesidad tienes que sois dos... Oye, yo no quiero saber nada, sinceramente, a mí ya me ha hecho mucho daño. Que no me espere el día que salga del concurso, creo que no se merece que la reciba. Dicho una cosa, no va a dormir en mi casa y se va a tener que buscar otro sitio. Es tu mujer, la casa es de los dos. Entiendo tú, la estás echando. ¿Por qué no te vas tú? ¿Por qué no la dejas? ¿No vas a permitir que duerma en su casa? Que también será suya, ¿no? Bueno, la casa la estoy pagando yo... ¿No es tu mueble? Sí, es mi mujer, pero mi mujer tampoco creo que tenga que faltarme el respeto así. Si quieres, le pago un hotel y que esté en el hotel. Yo eso lo doy. Se calentó, le perdieron los modos y soltó el coche. Pero que eso no iba a pasar en la vida, no hubiese pasado nunca. Muy segura, tampoco. Sí, hombre, claro que estoy muy segura. En un momento de calentón todos podemos decir cosas, pero eso nunca fue mal. ¿Y tú por qué no puedes estar mal? Muy mal. Bueno. Pero que no quiero que te preocupes porque yo ya escribí, ¿vale? No pude ni estar en casa. ¿Dónde estabas? Afuera. Estaba con ansiedad, muy mal. Pero que no quiero. Le dejó la tarjeta y todo. Se está gastando la pata con otra. ¡Chica, chica, chica, chica! ¡Que se quede, que se quede! Claro, está cansado. Ya lo dijo en el mensaje. ¡Quédate muchas semanas! Claro, tranquila, gordi. Tú ganas bien de dinerito porque te vas dando pif. ¿Qué puedo desear? ¿Que esté en casa amargado echándome de menos dos días? Pues no. Pues yo prefiero que salga que... De los tres días del fin de semana uno se puede quedar amarrado llorando por ti. No me joro. Sí, eso es. De jueves a domingo no tiene que estar sobrellevando las cosas. No, de cambio alto. No, es que a mi vida eso no me importa. Él no, él en casa con amigos. Con amigas, no. Hombre, que sería fuerte. Yo lo he pasado muy mal. La responsable de todo esto es Estela. Porque yo desde el primer momento no he dicho del imbécil. Y quien ha estado tirando un matrimonio no he sido yo. ¿Ha sido infiel a tu mujer Estela en más ocasiones de las que ya sabe? Dice sí, Conchita. Dice la verdad. ¿Te dedicas a coquetear con Ilenia a los intermedios de Gran Hermano VIP, tal y como asegura Nagore? No. Estela en más ocasiones de la vida. ¡Ja, ja, 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 ja! Mierda. ¿Ha dado yo de la cosa esta de esos culpos que se echan cada cuatro años? Olímpico. Conectamos con la casa. Fantasía. ¿Has mantenido relaciones sexuales con Ilenia? ¿Pero es mía? No. Venga, no. Miente. Te imagínate que Estela sale. Que no pasa nada porque hasta el momento lo que es cierto es que hemos visto un coqueteo pero no ha pasado nada. Una mirada muy cómplice para mí es más de alta. Y ve esta noche que su marido está aquí sentado hablando de otras relaciones sexuales con otras mujeres que se está divirtiendo y riendo y dirá Estela, mira chico, te habrá faltado respeto a ti pero ahora yo quiero hacer mi vida porque tú también lo estás faltando a mí. ¿No? No, no, no. No, pero ¿por qué el padre? Ya me da igual todo, de verdad. A ver si Diego con el cabreo. Se ha puesto celosa y ha hecho... Se ha ido a una discoteca y ha hecho el gilipollas. Imagínate esas flores, ese anillo, este tal, que él venga con un poco de sentimiento de culpabilidad y le ha cagado, ¿no? En un momento dado, te rebote. He dicho lo que no tenía que decir o he hecho lo que no tenía que decir o he hecho lo que no tenía que hacer. Aunque me encontrase con eso de verdad, no puedo, no puedo... Reprochárselo. Reprochárselo. ¿Y si sale y te dice que se quiere realmente tomar el café contigo? Pues ya verá. Si no hubiera menos... Bueno, pero ya verá qué significa. Que si decide hacer eso, a mí me ha hecho mucho daño y creo que también, creo que no me va a merecer esta Estela en este caso. Vale, es verdad que estaba rayada. Tenemos en mente un café fuera. ¿Qué? O sea, vamos a quedar para tomar. Un café. La cara. O sea, no me van a reír. Esto es muy serio. ¿Pero por qué vamos a verlo? Un café. ¿Y qué quieres que te diga? Para comer, para cenar, para... Bueno, pero si vamos, un café que vamos a quedar. A verlo, me doy ahora un café que es como un frío, ¿no? Le dije, Kiko, te vas a tomar el café con tu puta madre. ¡Ego tú! ¡Mi mujer! Va a ser el primer manipulador que la va a manipular a ella para decirle que soy un frío que hace. De verdad, digo... Déjame, déjame que te explique las cosas que yo confío en ti, que el otro no te ha contado la verdad, ¿no? ¿No? El otro no. A veces se metían en los confines, a decir que estaba guiado por ti, jugando a ellos. ¿Sabes que cuando salió la primera vez? Eso no te lo han contado en la apuesta. Pero tu mujer, el concepto que tiene de vida es que soy un amigo. ¡Machiluno! ¡Machiluno! Tu mujer no sabe lo que eres de mierda. Una pregunta, ¿un café vas a tener con él? Pues mira, no lo sé, Diego. No lo sé. Yo quiero dejar las cosas claras, entonces, para enterarme. Evidentemente, a mí no me merece la pena hacer sufrir a Diego por yo estar más feliz o menos feliz. A mí no me merece la pena. Si tengo que callarme, reprimir o apartar cosas, prefiero hacerlo. El primero que empieza a faltar el respeto a Kiko es Diego. Eso no sé si te lo ha contado Diego. Yo a Kiko, de verdad, todo esto me duele mucho porque le tengo un cariño con el que no sé qué hacer con ese cariño porque no puedo, no puedo. Que yo no, no, mi relación con Kiko no ha sido contaminada por agentes externos. Es decir, yo no puedo retomar ni voy a retomar ninguna relación con Kiko porque no quiero ni puedo. Que yo no puedo, no puedo. Ya no por mi daño, por el daño que ha sufrido mi pareja, no puedo. ¿Eh? Cuando salga, me va a levantar a mi mujer y está abajo. Sí. Esa mierda que ha venido a sentarte contigo. ¿Que has mantenido relaciones sexuales con su novia Sofía? Esa. Eh, no. Miente. Cuando lo vas a decir, lo dices para hacer daño. Independientemente de que el espectáculo para mí es bochornoso, tengo que decirte una cosa, Diego, me has decepcionado un montón. Cuando tú le vuelvas a decir a otro hombre, tu mujer no me gusta, si no, me la ría. ¿A mí? Cuando tú quieras hablar de una mujer, primero te lavas la curva. Cuando estabas haciendo la curva, los dos, pegaditos y cogidos, se reían de nosotros, de lo que estabas contando, de mi episodio del 2017. Esos dos sin vergüenza. Parecía más la curva de mi vida que la de ella. Sí. ¿Tú por qué crees que no le caes bien a Kiko Matamoros? Yo qué sé, ¿por qué no le caigo bien? Yo nunca he tenido ningún problema con él. Sí, es evidente porque es fácil. Bueno, pues porque te puedo hacer daño a ti. Estela. Ya, pero es que al final este señor me está poniendo de vuelta y media constantemente. Pero es mi padre, a mí también me duele que tú puedas hablar más de él, igual que a mí lo haces. Ya, claro, y alguna vez lo he hecho, Diego, por Dios, no digas. Nunca, nunca. Estela. Nunca. Estela. Nunca lo haría. Estela, ¿me haces caso? Sí, claro. Vale, pues hazme caso. Pero vamos, que nunca, jamás, he dicho nada malo de tu padre. Hazme caso. Y menos públicamente, vamos. Estela, hazme caso. Sí, que vale, que te hago caso. Ya está. Estela ha hecho las cosas mal, mi padre me ha defendido. Si eres inteligente no te debería molestar tanto. Tienes que tener un punto de autocrítica y decir, ¿por qué me está pasando esto? Yo he tenido todo el respeto a mi mujer, porque yo he estado dando la cara por ella y defendiendo todo. ¿Te consta que Estela está en tratamiento médico y psicológico desde que os separaste? Sí. Pues está muy bien la chavada, ¿eh? Gracias a cada gilipollet que decía, pero esta chica es psicóloga. Claro. Yo es que está en este momento. ¿Dejaron de hablarse, Estela, y tu hermana Laura porque tu mujer le robó ropa? ¿Pero? ¿No? ¿Mientes? ¿Eso eres cajón? ¡Ja, ja, ja! Pero lo que yo quiero dejar claro es que aquí hay una persona que es muy ingenua, que se está creyendo. Diego, con esa defensa tampoco estás dejando bien a tu mujer. El problema es que le falta mucha picardía y a este tío le sobra. Oye, de verdad, ¿qué hablo de uno? De verdad, es que yo creo que lo estás llevando más allá de lo que realmente, ¿eh? Yo he estado llevando más allá de lo que realmente, ¿eh? Yo he estado llevando más allá de lo que realmente, ¿eh? Diego. Y me están diciendo mi directora María Zambrano, te lo transmito que es un pensamiento muy machista. Ahora voy a hablar con María Zambrano. Diego, muy mal. No, Diego, muy mal no. Me parece muy feo eso, porque yo no estoy aquí diciendo nada más allá de lo que estás dejando muy mal. Y lo que está diciendo María Zambrano tiene toda la razón. Que no, que no tiene razón. Perdón, perdón. No tiene razón, Jorge, tío. Perdona. Es que tú te eriges el protector de tu mujer y tu mujer no necesita protector porque ella hace lo que le da la gana. Que si crees que son manipulaciones lo que estamos haciendo y te coges esos ataques de machirulo, aquí no es el momento de eso. De verdad, de un pensamiento que a mí me pensaba ya que estaba como superado de que esta mujer que no tiene picardía, esta mujer que es ingenua, esta mujer que no se entera de nada. Mira, chico, es que parece que tratemos a las mujeres como personas que sean torpes. Es que a mí me pide sinceridad y yo lo estoy dando. De verdad, no, pero mi casa no me la has dado. No, no me vale eso. ¿El qué? No me vale eso, Estela. Entonces, no tires por ahí, por favor. De verdad, baja, baja y ya hablamos las cosas tranquilos y tal, pero que, de verdad, ya está. ¿Familia de ella cómo está viendo tu postura respecto a Estela? Están de mi lado. ¿Qué más gratis? Las amigas como la familia porque creen que la actitud de Estela no es la correcta. Entonces, no voy a aguantar ahora más tonterías. No, esto creo que lo tiene que tener claro Estela y la madre y el padre y las amigas y los amigos y todo el mundo que nos está viendo. ¿Tú dirías que tu mujer es manipulable? ¿Has sentido vergüenza ajena por el comportamiento de Estela? No es precisamente el momento para tener un hijo ahora mismo. Pero tu papá sí quiere ser, ¿no? Sí, siempre lo he querido, pero siempre tienes que serlo con la persona correcta. ¿Has perdido la confianza en ella? He perdido la admiración. ¿La admiración? ¿La admiración? Pues, de verdad. Lo que me pareció, me pareció indecente. Fíjate el calificativo que le pongo. Estando tu mujer en un reality, siendo un tema tan delicado. Él se siente en un poli a desgranar cosas íntimas de su mujer y de él. A mí me parece una indefencia. Le gusta decir muy bien, le gusta decir muy bien. Y el mundo desde la tele, para él es un medio de vida. Y a mí eso me da miedo. Tiene hombres y mujeres y puede ser asesora del amor con él. Le tienes que dejar trabajar. Y me imagino que no se lo vas a prohibir. Puede tener relación con él, con amistad. Y si tú confías en ella, tienes que seguir confiando en ella. Sí, pero estamos hablando de que Estela, que pasa obvia, todo lo que ha pasado a él. Estoy planteando que si ella habla contigo y te dice, esto solo ha sido así. Se ha malinterpretado, confía a mí. Pues que vuele sola. Si yo no voy a cortar las hablas de nadie. Que me da pena que haya tirado una cosa tan bonita como la que teníamos. Por esta. ¿Le podrías hacer el favor? Sí. De volver a sonreír y de volver a estar contenta. Sí, yo estoy muy contenta. Así está. Mejor que antes. ¿Las crisis recuerdan? Pues sí. Pero vamos que, bueno, iba a decir, no ha habido crisis. Estela me pidió un tiempo. Yo lo que le pedía es un divorcio. Justo. Os principales.